Vamos a saludar a Patricia Salinas, que nos va a entregar antecedentes del básquetbol, detalles. A lo mejor nos va a hablar algo del rodeo también en San Carlos. Oye, Pati, ¿cómo está lo de América Travel en torno a las giras de estudio de los muchachos? Porque hay un nuevo local que tiene su hijo, Jorge Casas Salinas, ¿no? Exacto, una nueva oficina. Hola, Jorgito. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, amigos. Sí, fíjate que acá en pleno centro Concepción, Cochrane, 635, oficina 1301, porque el piso 13, ¿ah? Oye, estos cabros no le tienen miedo a los terremotos, ¿ah? Lo que más le digo, vi en el décimo piso, allá a la orilla del río, al lado de la intendencia, y me fíjate, y ahora el décimo tercer piso. Bueno, ahí está América Travel al 222-7900. Luego ya va a empezar a, está en este momento, vamos, nonando su oficina. Su oficina. América Travel. América Travel, las mejores giras de estudio. Bueno, y de América Travel, fíjese, una mala noticia. Carlton Johnson, fíjese, está internado en una clínica en Puerto Montt. Sufrió una descompensación el martes. Pérdida parcial de la voz. Este jugador americano, ¿verdad?, que llegó en la época del 80, Osorno, y que la verdad ha dejado por el camino varias huellas, como todos los extranjeros que han llegado a Chile, porque las penquistas, no tan solo las penquistas, sino que las chilenas, se enamoran de estos extranjeros. De estos morenazos. De estos morenazos. No sé por qué. Aquí vale la cuestión de que será lo que tiene el negro, ¿no? Que será lo que tiene el negro, exactamente. Bueno, está en este momento, está en este momento entonces internado en Puerto Montt. Y, por supuesto, estamos deseando que este sea un señor. A él, a pesar de que por ahí se decían algunas cosas que había entrado en malos pasos luego de haber dejado el bastión. Pero, la verdad, yo desde que lo vi, tengo la mejor imagen de él. La mejor imagen. Eso es en cuanto a un poquito a la noticia esta de Carlton Johnson, pero también digamos que ayer se decía que Liceo Mixto ya no participa más en lo que es Di Mayor. ¿Y por qué no participa más en Liceo Mixto? ¿Por qué se retiró del basqueo grande? Bueno, la respuesta es muy fácil. La dijo Pato Cornejo, Patricio Cornejo, que es el dueño de Liceo Mixto. Tiene mucha plata, tiene dos liceos. Uno en San Felipe y uno en los Andes. Pato Cornejo dijo, por falta del apoyo público y de la empresa privada. ¿Sabe usted que participaban 100, 200 personas, 200 personas en la final del basqueo El Di Mayor? O sea, es como boilesco. Yo creo que la verdad la gente de los Andes no merece tener un equipo de basqueo. Es que nosotros los chilenos somos así, Pati. Cuando aparece un tipejo o un tipo o un señor, ya meten porque hay algunos que tienen hasta un perro bonito y si tienen plata al perro hay que decirle señor perro. El chileno en sí les estruja, pero peor que un limón, el más lindo de los limones. Y él tiene que responder por todo. Yo conozco casos en Chile específicos. Incluso tengo el caso de un extraordinario amigo que fue a parar a la cárcel. Porque él, todo el mundo lo cargaba porque tenía algo de dinero. Cuando no tuvo dinero, quedamos los amigos al lado de él. Hoy tengo un caso en Fernández Vial y le quiero mandar un cariñoso saludo porque él no quiere que yo lo diga, pero lo voy a decir. Porque por lo demás yo soy el director de este programa y me gustan las cosas transparentes. José Alarcón Fuentes, su señora ha sido operada de un cáncer y se necesita mucho dinero. Y él colocó mucho dinero en Fernández Vial. Y hoy los amigos se alejaron, quienes fueron sus compañeros, la sociedad anónima, se alejaron. Él dio muchos cheques, incluso a Lucho Morales le entregó cheques. Entregó cheques a hoteles, a pensiones, a gente del aspecto mobiliario por el arriendo de los departamentos para los técnicos. Porque aquí un técnico tiene que vivir en un departamento, no puede vivir en una casa. Y nadie, nadie, nadie le responde ni siquiera por mil pesos. El propio técnico de Curicó le pidió un cheque prestado por un millón de pesos, por horas. Se lo devolvía, nunca se lo devolvió y además se lo cobró. Entonces estas cosas son, Pati, lo que pasa, y te reitero, me alegro que el señor Cornejo Jalá se vaya del básquetbol, porque además el básquetbol chileno está podrido, está podrido. En qué aspecto, en que los clubes, los grandes, como dicen, Liceo Mixto, la propia Universidad de Concepción, se prestan, Pati, ¿sabes para qué? Para después criticar, pero no criticar en el momento cuando esto anda mal, al presidente, pobre Casas, el que se viene como presidente. Porque antes fue otro, antes fue otro, antes fue otro. Yo soy un exgerente y tuve que ver con el básquetbol en Naval. En los tiempos cuando teníamos a Hilton, a López, no sé si tú te acuerdas del técnico que murió. Oeste. Claro. Entonces, Tito, era nuestro técnico, y allí se gastaba mucho dinero. Entonces, mientras hay dinero, todo el mundo sonríe, todo el mundo ríe de pleitesía, pero después que estas personas colocan los dineros, se gastan, ¿no? Y tenemos un básquetbol que vale cero hoy en Chile y en el plano internacional. A mí me da mucha pena el básquetbol. Pero esto es culpa también de los dirigentes que... Aquí criticamos al tal González de la Asociación de Básquetbol de Concepción, criticamos al otro, al otro y al otro, puras críticas. Pero cuando hay que realmente ponerse, nadie se pone. Y cuando queremos reclamarle a alguien que está en la presidencia durante muchos años, ya es tarde, porque a lo mejor se gastaron las platas, endeudaron, vendieron inmuebles, y todo ese tipo de cosas que tú conoces perfectamente, ¿no? Así es. Yo digo que el básquetbol en Chile está podrido. La verdad que tiene mucha razón en lo que tú dices, porque, bueno, yo también entiendo a este señor Juan Lejo. Él, tuvimos la posibilidad en una final que nosotros fuimos a transmitir a los Andes, una final con la Udeconce, de conversar, siempre nos encontrábamos en la cancha, y la verdad que él ya hace rato que venía decepcionado de todo esto. Mucho rato. Estaba con la idea, pero como el Liceo Mixto seguía ganando, ¿verdad? No le da opción a dejar votado al equipo, dejar el espectáculo para la ciudad, que no se lo merecía. Y después le gritan ladrona al equipo, porque a lo mejor agarró una pequeña recaudación importante, le gritan ladrona, te robaste el dinero. Le pasó lo mismo a Española. A Española también se gabrearon de echar dinero a un saco. ¿Qué es el básquetbol en Chile hoy? ¿Qué es el básquetbol? Lamentablemente nada. ¿Un par de ligas ahí no más? Lamentablemente, bueno, volvemos atrás a todo lo que hemos dicho del básquetbol, que la verdad, yo creo y me siento culpable a ese, porque uno dice, ¿por qué no tratamos de hacer algo y parar la cosa antes? Pero, bueno. ¿Cómo Concepción no va a tener una asociación de básquetbol? Másculina. Es una vergüenza. Yo no encuentro una vergüenza en Concepción. Una de las ciudades más importantes del país, uno se acuerda de Naval, de Petrox, de la propia Universidad de Concepción, de nuestras instituciones, las que practican realmente Alemania, los Sagrados Corazones, tantos equipos que había. Y yo pregunto, ¿y qué pasó con el básquetbol? Y además no tenemos una asociación de básquetbol masculina en Concepción, porque hay plata. Hay plata que se debe. Hay que pagar cuestiones. Fíjate que yo le he mandado cartas a mucha gente. Hay periodistas de distintos medios de comunicación que me han solicitado que les cuente por qué el básquetbol masculino no funciona en Concepción. Les he mandado todos los documentos que yo tengo. Yo le pedí a todos los dirigentes deportivos que me ayudaran en un momento que fui presidenta de la Asociación Femenina para levantar este básquetbol, porque encontraba que 6 millones de pesos a lo mejor se podían reunir. Hay empresarios, está Danilo Valdovino, está los... Bueno, ¿para qué voy a seguir hablando de todos los cabros que son básquetbolistas y que en este momento tienen recursos? Yo decía, entre todos a lo mejor un grado de arena podemos pagar esos 6 millones que se le deben, ¿verdad?, a la secretaria que en ese momento era secretaria de la Asociación. Bueno, en este momento no sé en cuánto irá eso, pero lamentablemente no tenemos asociación. Y de eso nos vamos, fíjese, nos vamos al tiro... Oiga, a propósito de Fernando González, me contaron por ahí, me llamaron, que tenía un romance con una bella atleta de Concepción. ¿Esterista? Sí, pues. Bueno, cuando le sobra el tiempo ahora, está también para eso. No voy a dar el nombre, solo voy a decir que es una bala, que es una de las mejores atletas que tenemos en Concepción, pero hay que... El balista, estirabalas, esas son bonitas. No, es una belleza realmente. Ojalá, bueno, no sé, pues el amor es el amor. A ver, ¿qué edad tiene...? Güey viejo patotierno. 19 años, juvenil, 18 y Fernando estar en los 29. No, Fernando tiene más de 30. Más de 30, bueno, son más de 10. Pero al amor, cuando llega el amor no se le puede hacer nada. El amor, el amor. Oiga, ya pues nos vamos al rodeo porque el rodeo es nuestro deporte nacional. Primero, primero, ¿hay reina, Pati, para ir a echarle una mirada? Pero por supuesto, pero por supuesto, ¿usted cree irlo? Vamos, pues. Ya, están llamando ya. Están llamando. Fíjese que tenemos rodeo clasificatorio nacional, ¿verdad? Porque este clasificatorio de la monumental de San Carlos, que yo me siento orgullosa. La verdad, bueno, todos saben que tengo por ahí un campito en San Carlos. No es muy grande, pero me siento orgullosa también de pertenecer a San Carlos. Y fíjese que tenemos la segunda media luna más grande de Chile, después de la de Rancagua, que tiene 12.000 personas. Y la monumental de San Carlos tiene 8.000 personas. Y ahora la hermosearon, ¿ah? Le echaron una manito de gato, les contaba yo ayer. Y está preciosísima, preciosísima. Bueno, está lo que es este clasificatorio, entonces, para el rodeo nacional. Estos días, ya, ahora, mañana, mañana comienza a las 8 de la mañana, lo que son las inscripciones, las acreditaciones, Jorge, para participar de este, entonces, de este clasificatorio. El Guaso Fritz, Max Fritz y el señor Price quedaron de venir hoy día a la radiovisora, al programa. Pero todavía, naca la pirinaca, como venía. Puede que lleguen todavía, ¿ah? Sí, ojalá que nos llamaran para darnos un poco más. Yo también pensaba tener más antecedentes, pero solo les digo que esto en la monumental de San Carlos está... Usted pasa por la carretera, ¿verdad? Y ahí se ve la media luna a mano izquierda porque está a la orilla de calle, a la orilla de la carretera. Viene sábado y domingo, 15, 16, 17, entonces, clasificatorio nacional para Rancagua, monumental de San Carlos, desde las 8 horas de mañana. Todo listo, pero... Y también los invito para el día sábado. Las fiestas son maravillosas, las fiestas. Ahí, en el casino, la media luna del casino va a 2.000 personas y es... Las fiestas son de miedo. Hay que ir con chofer. Sí. O quedarse en mi campo, po. No, señor. O quedarse en mi campo. Hoy usted puede... Si usted toma, es su problema. Yo tomo. Hoy usted tiene cerveza sin alcohol. Así que... Yo tomo esa. Si quiere tomarse una cervecita sin alcohol, de la azulita, se me va. Y me encanta, y me encanta. ¡Ala, la, la, la! Oiga, y de esta clasificatoria, ¿sabe usted que tenemos también el nacional de rodeo? Yo les contaba que, la verdad, esto es medio en broma, que no se vayan a sentir mal mis huasos que me están escuchando, porque la verdad que, cuando yo pregunté, ¿cuál es la diferencia entre una asociación y otra? ¿Cuál es la diferencia que hay dos federaciones? Claro, me dicen, es que una federación es de los ricos, la que se hace el rodeo en Rancagua, y la otra federación de rodeo chileno es la de los... Pobre. Pobre. Pero eso fue, la verdad, eso no es tan así, ya no es tan así, porque no, en absoluto. Es solamente que están los señores fantus y todos los pepepatos en la otra, la que se juega, se corre en Rancagua. Bueno, y la otra ya está para la próxima semana, 22, 23, 24 de marzo, Jorge. Este es el rodeo nacional de la Serie B en la hermosa Media Luna de San Carlos. En cuanto a ya, ayer lo comentamos, la U de Conce, campeón de la Di Mayor, entonces 22 y 23, ante Curicó el día 22 y el 23 ante Tingirica, que es, yo les decía, se supone que Tingirica está ya armando un buen equipo para poder, Jorge, quiere venganza el Pablo Área, quiere venganza el Pablo Área. Hablamos del campeonato mundial de Enduro Motociclismo, fíjense en Talca, 14 banderas del 15 al 17 de marzo, nuestros créditos son Diego Rojas y Benjamín Israel, creo que es nieto de Marcos, sí, y debe ser hermano, primo de Jeremías. Chile, Francia, Italia, Argentina, Brasil, España, Finlandia, Estonia, Gran Bretaña, México, Perú, Portugal, Suecia, Suiza, van a estar entonces en este campeonato Enduro Motociclismo Talca, desde, ya les dije yo, desde, ¿estamos 15 de mañana? Desde mañana, ¿ah? Desde mañana hasta el 17. Así que a la gente que le gusta, también, no tan solo hablamos de fútbol, de básquetbol, sino hablamos de todo un poco. Gracias, Patia. Un abrazo. Un abrazo. San Carlos, la tierra de, bueno, si uno va al cementerio, claro, si uno va al cementerio además, allí hay toda una situación para, ya se ha transformado en una romería, esto del Chacal de Nahuel Toro. Usted tiene la pasada allí, yo recuerdo a mi tío, Hernán Piyota, guaso, pero tremendo, de Tomo y Lomo, en el servicio que estaba justamente a la pasada ahí, él era el propietario, hombre que le entregó mucho, el tío Hernán Piyota, al rodeo, justamente, allí en San Carlos, la tierra de nuestros queridos ángeles negros, con mi estimadísimo y querido amigo Mario Gutiérrez, la primera guitarra de los ángeles negros, ahí, en la calle Independencia. Yo viví un tiempo, viví un tiempo con mi hermano, fallecido, en San Carlos, en la calle Independencia, ahí vivíamos en la calle, claro. Ahí tenía mi papá su policía también, su negocio. Gracias, Martín, hacemos un alto, antes sí, le recuerdo, América Travel para las giras de estudio, sí, América Travel, lo soñaste, vívelo, visite las oficinas de América Travel, todo lo que significa giras de estudio nacionales e internacionales, sí, Cochrane 635, oficina 1301, Cochrane 635, oficina 1301, el fono, el 2227900, América Travel, hacemos una pausa aquí en Tribuna Deportiva. Super Saguero, el universo de todo el deporte, Super Saguero, todos los artículos para el deporte, zapatos de fútbol, todos los números y colores y ofertas, bolsos, sacos de 2.000 bolsillas, bolsos para damas y varones, tallas comunes y especiales, confección de... ¡Gracias! ¡Gracias!